Bueno, pero también dentro de todo esto conversamos con Yusin Pasey que también nos cuenta pues todo lo que sucedió dentro del concurso y mucho más. ¿Cuáles fueron los parámetros y cuáles fueron las cualidades que ustedes vieron en esta chica? Las cualidades que vemos en Katie creo que son las mismas que ustedes pueden observar. Es una chica humilde, muy dulce, con una experiencia como modelo que es una ventaja porque, bueno, eso es un aspecto de la preparación que no va a requerir tanto trabajo. Pero más que nada se trata de lo que vio el jurado en ella en su entrevista y durante, bueno, una pequeña pasadita que tuvieron todas las candidatas, las aspirantes en vestido de baño. Y, bueno, hay una puntuación que la ha traído esta noche a su coronación y, bueno, espero que todos la reciban con todo el cariño que nosotros hemos desarrollado por ella ya en este corto tiempo. Nosotros vemos en Katie que es una chica natural y muy sencilla. ¿Esto va a seguir así de repente? ¿Hay habrá algún retoquecito o algo por el estilo? Mira, yo no le veo a Katie que necesite nada. Tal vez algo como un cambio de color o no sé, pero sería algo mínimo. Tal vez nada más como para jugar con ella. Vamos a una muñeca. Vamos a jugar con ella y a ver este cabello y a ver este otro y a ver este vestido y a ver este, ¿sabes? Cositas así, pero en realidad yo no le veo absolutamente ninguna necesidad de cambios mayores. Yo creo que como está esta noche podría haber estado concursando Miss Universo y estar perfecta. Está perfecta. A mí la verdad es que me gusta cómo se ve Katie actualmente. Y conversando con Josibel, creo que lo único dentro de todo sería como más bien lo que dijo Jostin del color del cabello. Me gustaría nada más como ver esa parte. Me encanta cómo se ve ahorita, pero también probando de repente, probando otros colores a ver cómo le queda o cómo resalta o cómo se ve. Pero me encanta ella con el color que tiene ahorita. Ahora, a mí, o sea, yo viendo la entrevista de Jostin, me entró como, o sea, me vino un flashback. De hecho, cuando yo estaba en Chico y Chica Modelo, este fue el Chico y Chica Modelo 2007, estábamos Ismael Amaya, presentador de Más 23, está Amanda, que ahora está en Tu Mañana, que es mi mejor amiga, que también estuvo aquí en Next por muchísimos años. Estaba yo y estaba Katie y nuestra teacher era Jostin Pasek. O sea, que en realidad cuando Jostin te dice, es una chica humilde, es una chica, es una, o sea, Jostin conoce a Katie desde que Katie tenía, ¿qué? 17 años teníamos en esa época, 16. La vio crecer. Las vimos crecer, no sé si se habrá mantenido en contacto, pero de verdad es alguien que te está hablando con propiedad y ahora, como ella misma lo dijo, ella la pudo haber visto cuando nació, cuando empezó a modelar y la ha visto crecer y si a mí Jostin me dice que ella pudiera ir a mis universos y Jostin fue a mis universos, yo le creo a Jostin. Voy a lo que dice Jostin. A mi teacher.